Perfecto, pues bueno, ya lo he dicho, esta noche está con nosotros Sergio Estepa. Vamos a charlar un poco de culturismo, de fuerza, de su día a día, de la vida en general y vamos a pasar un buen rato. Sergio, ahora sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, pues bueno, muy contento de tenerte aquí y poder aprender un pelín más de culturismo de la mano de todo un referente en España y emocionado también porque hay mucha gente que me ha dicho, hostia, están emocionados de que vengas, en redes sociales eres querido en general, yo me he visto muchos de tus vídeos preparando la charla de hoy, ya te conocía de antes, tema de motivación veo que te va mucho el motivar a la gente, después hablaremos de ello. Pero bueno, primero que nada, te dejo unos minutos para que, vamos a decir, te presentes, pero no, para que me expliques cómo Sergio Estepa decide un día apuntarse al gimnasio y termina siendo culturista. Vale, pues mira, yo no empecé, vamos a decir de forma directa, lo que es el mundo del culturismo, ¿vale? Yo venía de jugar toda la vida fútbol, desde los cinco añitos que llevaba en equipo de fútbol y bueno, pues mi idea pues era fútbol, fútbol y fútbol. Y bueno, poco a poco, ¿vale? Pues a medida que cambio de equipo de fútbol, voy ya subiendo de categorías por la edad, ¿vale? Pues me veo en la tesitura de que, bueno, me empiezan a subir a jugar con los grandes, ¿vale? Yo era un crío y era súper delgadito, porque bueno, yo siempre fui de comer y comer y comer y no subía mucho peso, ¿vale? Qué suerte. Tampoco tenía una constitución ectomorfa, pero bueno, siempre fui un chaval muy activo y me costaba coger bastante peso. Entonces, bueno, pues a los 14-15 decido apuntarme al gimnasio con el fin de ganar un poco más de fondo físico. Yo ya vivía el culturismo en casa a través de, bueno, a mi padre siempre le gustaron los deportes de contacto, el culturismo, tenía revistas, de acuerdo que tenía revistas flex, ¿vale? Y bueno, un día, de casualidad, me pongo a ver una de las revistas y tenía un desplegable donde salía Tom Blatt, ¿vale? Que son las mejores piernas de la historia del culturismo. Correcto. Y a mí eso, pues, me impactó. O sea, fue, oye, qué hostias es esto, ¿sabes? Yo quiero eso. O sea, es que era algo que no era humano. Y bueno, poco a poco, como te digo, empiezo en el gimnasio, empiezo lo típico, a ir con un colega ahí al polideportivo del pueblo y a los, cuando ya llevaba un añito más o menos, a los 15, 16, ya empiezo, pues, en un gimnasio de un pueblo de al lado de mi casa. Bueno, al lado, me pillaba a una hora en autobús. Al lado. Sí, me acuerdo que fui con mi madre, que decidí apuntarme allí porque, bueno, ya había un monitor y, bueno, la pobre luego se arrepintió por el forro. Yo, joder, ¿dónde te acabo de meter? ¿Dónde metí el vicio en el cuerpo? Y, bueno, pues, empiezo ya con el tema de un poco a cuidar la alimentación ya de manera estricta, con una rutina ya, pues, todo pautado, ¿no? Y poco a poco, pues, me voy enganchando. Empiezo, pues, bueno, Javier Lavandera, que le mando un saludo, que era el monitor del gimnasio. Vamos a decir que me acoge, me llevaba todo el tema de la alimentación, suplementación, obviamente natural, ¿vale? Que siempre hay que recalcarlo un poco, que hay mucho listo. Y, bueno, pues, me empiezo a viciar el tema y decido, pues, poner un rumbo hacia la competición, ¿vale? Pero, obviamente, sin una fecha, pero con el fin de algún día poder subirme a un escenario, ¿no? O sea, que ya de jovencito, jovencito, pusiste rumbo a competir. Sí, ya te digo, a los 15 años yo ya hacía dieta estricta. Vale. Ya tenía un poco, pues, esa ilusión de poder llegar un día a competir. ¿Y qué te decían tus padres y tus amigos cuando decías, no, es que yo quiero ser Tom Platz? Porque, claro, no es lo mismo querer ser Messi o querer ser de un deporte más socialmente aceptado que querer ser Arnold Schwarzenegger, Tom Platz o Rory Coleman. Bueno, a ver, era difícil y era diferente. Entonces, no era una época como, joder, parece que estoy hablando aquí y soy un abuelo, ¿sabes? Y tengo 27 años. Pero el culturismo lleva muy poco tiempo en España, vamos a decir, siendo, viéndose de otra manera, ¿vale? De aquella, obviamente no era la época de Chacón, Bautista y esta gente, ¿vale? Ellos son mucho antes, pero todavía se veía bastante raro. O sea, sobre todo, por ejemplo, en Asturias no había mucha, mucha afición, ¿vale? Yo vivo en Valencia, pero yo soy de Asturias. Y no, no había mucha afición y se veía un poco extraño, mis amigos, pues era rollo, al principio era rollo, ¿qué coño haces? Íbamos a jugar a la cancha de fútbol y luego íbamos al cine o a lo que fuese y yo pues con la mochila y los tuppers, ¿no? Incluso yo me acuerdo de ir de fiesta y me llevaba en una bolsa los tuppers y los dejaba en un arbusto en el Parque San Francisco en Oviedo. Nos íbamos de fiesta y yo mirando el reloj, hostia, ahora me toca comer. Iba a comer y era, pues, al principio pues era raro y luego ya, pues, no, es que tenía que comer, ya lo veía normal, ¿no? Y mi madre, pues a ver, mi madre, pues como cualquier madre se preocupa. O sea, yo me acuerdo la primera vez que mi madre me vio un bote de creatina y la pobre mujer se puso a llorar. Esto estaba pensando yo, y que yo empecé con 28 años y el primer pedido que me llegó de proteína y todo en casa, un poco más y mi madre veía un infarto. No, 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 era... Por eso te digo que yo nunca voy a guardar rencor a... o, ¿sabes?, o un mal pensamiento hacia mi madre porque al final una madre se preocupa. Sí, es imposible, es imposible. Y quieras que no, pues es un mundo que lo vas conociendo muy poco a poco y vas viendo pues que no es tan malo como lo pintan, pero sí que hay, obviamente, un peligro si no se hacen las cosas de manera responsable. Hay un momento, supongo, que tanto tus familiares como tus amigos dicen, Sergio Bancherio. Sí. Debe haber un momento, un cambio físico grande o una preparación. ¿Cuándo fue este momento que tus amigos y tus familias te dijeron, va, ahora sí, ahora vas a por esto? En casa, cuando, por mucho que discutes, por mucho que te dicen, tú... A ver, yo en casa la situación económica no era tan fuerte como para decir, venga, tú comes diferente a los demás, ¿no? O sea, mi madre era, a ver, es que si hoy se compra pescado, se come pescado. Si hoy se hacen lentejas, se come lentejas y si sobran, te las comes mañana y pasado. ¿Entiendes? Entonces, ya desde bien pequeño, con 16 años, lo que hice fue, pues, buscar trabajo mientras estudiaba para pagarme mis gastos. Entonces, empecé primero trabajando en un bar y luego, pues, ya más adelante, lo que hice fue, me metí en el mundo de la noche de seguridad. Y yo me pagaba mi dieta y entonces, a ver, mi madre, obviamente, como te digo, la mujer se preocupaba, pero fue en plan, es que a este no lo saco de esto, porque es feliz haciendo eso. O sea, y eso al final se consigue insistiendo. Y, joder, no es lo mismo que tus padres te estén pagando tus caprichos, porque al final no deja de ser un capricho. ¿Vale? Un capricho, yo digo que es un capricho cuando, cuando obviamente dependes de tus padres. Entonces, cuando mi madre ve que me busco las castañas para pagarme aquello que me hacía feliz, ya empieza a darse cuenta de que no es un simple capricho, sino que es mi vida, lo que me gusta. ¿Y tus amigos? Porque entiendo que también hay un momento que pasan de reírse de ti con los tuppers, con el cambio físico, con que no sé qué, a mirarte y decir, guau, aquí hay algo. Yo tuve la gran suerte de tener buenos amigos en ese aspecto. Obviamente siempre hay alguna broma, pero nunca tuve, siempre fui una persona que, a ver, yo creo que ninguno fuimos, ninguno somos santos, ¿no? Como quien dice, ya no puedo decir, no, es que tuve malos amigos, ¿no? Porque seguramente ellos podrían decir lo mismo de mí, en plan de que yo también fui una buena pieza. Pero, pero en el aspecto de tolerancia, nunca tuve problema, porque siempre fui una persona de dejar claras las cosas, en plan de, mira tío, esto es lo que yo hago, si te gusta bien y si no también. Y si al final me vas a traer más comedoros de cabeza que cosas buenas, porque al final los amigos están para apoyarte, te voy a dar vuelta. ¿Entiendes? Igual que, que bueno, que considero que, es que considero que todo el mundo tiene que ser así. O sea, o aporta o aparta. Sí, sí, típica frase. Entonces, bueno, llega un punto que ya lo ven como algo normal, ¿no? Bueno, Sergio y sus tapas, Sergio y su gimnasio. Bien, bien. Llega un momento que, que la competición se acerca, ¿quién te dice competir? ¿Quién te dice, hay tal competición, deberías ir? Yo me di cuenta de que quería competir. Tú puedes tener la ilusión de, de, de competir, ¿no? Y hay gente que al final esa ilusión nunca llega, ¿vale? Yo aparte de que siempre fui una persona muy estricta en cuanto a dieta, en cuanto a entrenamiento, o sea, yo ya te digo, yo es que no sabía venir de otra manera. O sea, yo el, el seguir un papel forma parte de, de mi día a día. O sea, tengo que ese, yo te puedo, yo puedo irme de vacaciones y desconectar, pero al final, mira, por ejemplo, cuando terminé de competir en Las Vegas, todavía yo competí, terminé de competir de miércoles y nosotros volvíamos a España de martes. Y Frank Spinn, mi preparador, me dijo, tío, desconecta, o sea, disfruta. Pero aún así, aún así, tú sigues siguiendo un orden de comidas, sigues entrenando, porque simplemente es mi vida y es lo que me gusta hacer, ¿entiendes? Entonces, un poco eso. Yo siempre tuve claro el tema de la competición, ¿vale? Pero cuando, el año que iba a dar el salto, que también te digo, siempre voy a decir que fue, que tendría que haber esperado más, ¿vale? Y eso te das cuenta cuando, pues cuando lo ves, cuando dices, joder, todavía no tenía el físico de competición, obviamente. Y por eso nunca me voy a, a mofar de, de un chaval que, que sale a competir y, y obviamente todavía le falta tiempo. Porque yo creo que es un error que, que tú mismo te tienes que dar cuenta. Para lo... ¿Lo ves como un error? ¿O lo ves como el paso que todos tenéis que dar, o tenemos que dar en algún momento para mejorar más aún? Para darte cuenta de dónde estás exactamente. Lo veo como un error en el sentido de, de que muchas veces nos cegamos con, con esa ilusión, ¿vale? Cuando nos tenemos que dar cuenta de que el culturismo es, es una disciplina de, de tiempo. La disciplina que, que necesitas, lo mismo que en la fuerza, tú necesitas X tiempo, ¿no? Y X años de entrenamiento para llegar a tus objetivos, a tus marcas. El culturismo, como no son marcas de fuerza y al final lo que se juzga es el, el físico, ¿vale? Pues sí que te puede cegar un poco la ilusión. Entonces siempre puedes esperar un poco más hasta que decides dar el paso. Y eso también se consigue pues igual teniendo un buen asesoramiento detrás o, bueno, ya sea pues familiares, amigos, etcétera, ¿no? Y, y es difícil de, que digas, no, no, por mis pelotas, yo compito sí o sí. Es difícil de, de encontrar a, a un chaval que diga, no, espero y dejarte guiar, ¿vale? Entonces, a eso me refiero como un error. No me arrepiento, obviamente, porque, como tú dices, es un paso que tienes que dar. Sí, yo creo que nunca terminas de estar preparado para, para competir por primera vez en la fuerza. Eh, yo, muchas de las pruebas que hacía, las hacía por primera vez compitiendo. Claro, esto te curtes y llega un momento que llegas al nivel competitivo más la experiencia. Claro, algún momento tienes que dar ese paso. Tú consideras que lo diste pronto, ¿no? Yo considero que lo di pronto, porque lo normal no es eso. Mira, también te digo, yo hubiese competido mucho antes. No, 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 te explico por qué. Un año antes, ¿vale? Yo ya me estaba preparando para competir y, y me lesioné. O sea, me rompí, eh, tres dedos de, de la mano derecha y me hice un esguince en el, en el ¿vale? Y eso, pues, obviamente, me partió totalmente a nivel emocional, porque fue rollo, joder, todo el curro que llevo detrás y, y, y por cojones, pues, ya no, no puedes competir. Entonces, pero bueno, también me he seguido un poco a tener, a saber reconducir las cosas a que no se te venga el mundo encima, a decir, hostia, tío, que tenía, tenía 18, casi 19 años. Entonces, cuando toqué tarima por primera vez, tenía, pues, 20 años. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, me tocó esperar un poco más de tiempo. Esperé, pues, cosa de un año y algo más. Y al final, pues, bueno, pues, di el paso, ¿no? En el campeonato de Asturias. Entonces, ¿vas a competir? ¿Y qué sensación te da subir la salida? Voy a, voy a competir y me encuentro con que, yo iba a salir en categoría junior, en culturismo junior, y me encuentro en la tesitura de que no hay competidores junior y me dicen, solo no vas a competir, ¿vale? Tienes que salir en culturismo clásico. De aquella no había la categoría classificing ni nada de eso, ¿vale? Culturismo clásico eran tíos de, yo me veo en la competición con tíos que prácticamente tenían 15 años más que yo y que salían secos a morir, porque esa categoría era salientes pellejados, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, la competición hago lo que puedo. Último no quedé, pero quedé penúltimo. Y me sirvió sobre todo para poner los pies en la tierra. Porque yo me acuerdo que le iba diciendo a mi madre, vete preparando, mi plato favorito siempre fue la lasalla de mi madre. Y yo ya le iba diciendo, vete preparando una lasaña que lo vamos a celebrar. Que lo vamos a celebrar es que te llevas una hostia de realidad. Y te hace ver que todavía te queda mucho trabajo por delante. Y también te hace respetar a tus rivales. Y no ir de estrellita, porque cuando te llevas la hostia duele y mucho. Uno de los puntos claves en todo el deporte de fuerza, culturismo y todo esto, que no se trata mucho, es el fracaso. El fracaso que llevamos todos. Porque todos los éxitos se construyen a base de fracasos. Y saber gestionar la frustración que tuviste tú en esa primera competición para salir más fuerte, esto es lo más importante que veo yo. Aquel atleta que no se rinde ante la adversidad. Mira, yo no lo llamaría fracaso, porque yo la palabra fracaso la achaco a otra cosa totalmente diferente. Yo lo llamaría baches. La vida en general te va poniendo baches y tú tienes que saber saltar y seguir. O llevarte la hostia, tropezar con esa piedra y seguir caminando. Un fracaso es cuando tú te frenas, cuando dices hasta aquí. Una persona fracasada es una persona que se rinde. Una persona que no tiene que parar por causas mayores, como puede ser una enfermedad, una lesión que te impida seguir con tu disciplina. No. Un fracaso es cuando a ti te están condicionando por detrás y tú al final cedes. Cuando tú, o sea, tu voluntad es seguir, pero al final, por lo que sea, dices hasta aquí. Porque la situación te puede. Eso es un fracaso. Abandonar es un fracaso. Que no es lo mismo abandonar que saber parar. Porque llega un punto en la carrera de todo deportista, sea de la disciplina que sea, en la que hay una gran putada que se llama edad, que te dice hasta aquí. Y tienes que saber parar. Y yo considero que saber parar es una virtud. Es una virtud que yo a día de hoy todavía no, obviamente no me lo planteo, pero sí que tienes que ir concienciándote porque llega ese día y lo ves, por ejemplo, mira, yo lo vi, por ejemplo, este fin de semana con William Bonack en el arro. Lo vi años atrás con Destry Jackson, cuando tuvo que decir hasta aquí. Y te das cuenta de que es duro, ¿eh? Es duro de cojones. Yo creo que es más duro el saber decir hasta aquí por voluntad propia que por una lesión. Porque una lesión te está obligando a parar. Pero cuando lo tienes que hacer ya por voluntad propia, por causas como la edad, eso es de admirar, ¿eh? Bueno, yo creo que la diferencia puede estar en que mires atrás y el camino que has recorrido te parezca bueno. Si tú miras atrás y te te parece malo, debe ser más duro dejártelo. En cambio yo, si mires atrás y el camino que has recorrido te gusta cómo ha ido, pues bueno, al final es lo que tú dices. La edad te llega un momento que dice stop hasta aquí. Aunque sí, aunque estamos viendo cada vez, al menos en fuerza, atletas más veteranos, culturistas más veteranos que están allí aguantando, aguantando y da cierto, vamos a decir, respiro, ¿no? Ves la luz al final. Allí hay un Strongman que tiene 53 años que aún no está compitiendo. Es la luz al final. Sí, sí. Sí, sí. No sé si conoces a Jedrunas Sabicas. Sí. Sabicas. Tiene 40 y creo que son 47. Hombre más fuerte de la historia. Y ahí está compitiendo en su país y va arriba, para abajo. Un señor que ya no necesitaría. Y se lo preguntan y dicen, es que a mí me gusta esto. Yo soy esto. Sin esto, ¿qué voy a hacer? Y ahí está con un 40 y pico compitiendo en la élite mundial. Esto te digo que es de admirar. Pues sí. Porque aparte se reinventan. Supongo que en el culturismo también. Obviamente. El físico evoluciona, las técnicas de entreno evolucionan y se tienen que reinventar totalmente. Siempre se dice que no es lo mismo entrenar con 20 años, ¿no? Que puedes hacer locuras que cuando ya pasan los 40. Ya tienes que echar una cosa que se va a caber. Esto supongo que pasará por aquí una semana de estas Forte y ahí charlaremos de la edad porque Forte casi que inventó el culturismo. Bueno, vale. Haces tu primera competición, te das la hostia del siglo por diferentes motivos, como has explicado. ¿Qué empieza entonces? ¿Cómo gestionas? Pues mira, termino la temporada. Hago otra competición más. Hago el norte de España, en la cual quedo cuarto, si no recuerdo mal, ¿vale? Y ya pues decido prepararme, preparar una etapa de volumen y seguir creciendo hasta el año siguiente, hasta la temporada siguiente. Me tiro prácticamente un año y poco en etapa de volumen y vuelvo a salir al año siguiente en el mismo campeonato en Asturias, en el cual pues hago un segundo puesto y luego hago también el norte de España, gano el norte de España y vuelvo a cerrar temporada con el fin de seguir creciendo de la vez. Y un poco pues ya le cojo el vicio a la cosa, ¿no? Y todo esto te lleva hasta ahora. Exactamente. Que ahora, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es, digamos, la competición más importante que has ganado o la que te ha hecho más ilusión? ¿Cómo está? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Vamos a entrar un poco así. Primero, un poco de tu palmarés. Vale. Pues mira, yo tengo un campeonato de España Junior. En ese mismo campeonato compito en Senior haciendo, si no recuerdo mal, un cuarto puesto. Ese mismo año hago un séptimo en Las Vegas porque ese año, en 2019, bueno, previamente, perdón, volviendo atrás, quedó segundo en el Mister Olimpia del 2016, que fue cuando compitió mi amigo Ángel Calderón en el Verónica Gallego. Vale. En ese campeonato yo quedo segundo en Culturismo Junior, que fue mi primera internacional. Vale. Yo estaba, yo estaba en ese campeonato. Estabas en ese campeonato. Estuve porque se intentó hacer como una feria, no sé si te acuerdas. Cierto, es verdad. Vale. Y allí estaba el stand de Brachial. Sí. Y Jordi Zafra estaba con ellos. Y se hizo, vino el Porruo a hacer una demostración de fuerza. Y yo era uno de los Strongmans que estaba allí haciendo la demostración de fuerza. Vale. Sí. Me acuerdo. Pues en ese campeonato, ya te digo, hago un segundo puesto, que fue mi primera internacional y cierro la temporada. Después de ese campeonato, a la temporada siguiente, me vuelve a ver, vamos a decirlo antes y un después en mi carrera deportiva, que fue en un campeonato de España, que yo vine a Valencia porque yo vivía en Asturias todavía. Vale. No puedo competir en mi categoría, en Junior, porque bueno, hubo un lío con los horarios del campeonato. Al final, pues bueno, me llevo el chasco de no poder competir mi categoría y a partir de ese campeonato me empiezo a preparar con Frank Spinn, con mi preparador, con el cual llevo ya pues casi cinco, casi seis años. Y bueno, pues después de esa temporada, la cual, bueno, la cerré bien, francamente bien, porque ya te digo, fue cuando el Verónica Gallego, ¿vale? Que era el, bueno, yo era Olympia Bater de Alicante, que fue la primera vez que se hizo en Alicante, si no recuerdo mal. Hasta entonces se hacía en Marbella, creo. No lo sé. Y ya pues hasta 2019, en 2019, debuto, bueno, empiezo temporada decidiendo competir en Las Vegas y me encuentro con otra batallita, que íbamos con la idea de salir en Junior y en el pesaje nos dicen, que no hay Junior. Y me acuerdo pues que Frank, mi preparador, salgo del pesaje y me dice que ya, digo, tío, que no hay Junior. Y yo ya había pagado la inscripción. Y me dice, no, 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 pues no competimos. ¿Dónde te metes? Digo, pues me metían con 93 kilos de peso. 93, no, 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 93. Sí, por ahí, 93, 94 kilos. Me metían a competir en Heavyweight con los, con los Senior. Y éramos 27 en la categoría. Me dice, ni de coña. Digo, hostia cabrón, digo, si ya pagué la inscripción y todo. Bueno, vamos a seguir la apuesta a punto y vemos cómo va. Al final... No competiste, ¿eh? No saliste. Sí, 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 sí. Seguimos la apuesta a punto esos días y al final decidimos salir. Y quedó, y quedó séptimo. Bueno. De 27 tíos. Eso me motiva de la hostia. Ganó, después de ese campeonato, ganó el campeonato de España en Junior y termino temporada en Rumanía, ya con dos cojones, digo, da. Internacional otra vez, Heavyweight, Senior y éramos 17, 18 en la categoría. Y quedó cuarto. Hostia, bien. Y dije, me doy con un canto de los dientes, ¿sabes? Hasta aquí la temporada. 2020 no competimos porque fue cuando empezó el tema de la pandemia. Decidimos alargar esa etapa de volumen, coger kilos y ya pues salimos en 2021, hacemos un tercer puesto en el Olimpia de Alicante, en Superpesados. Hacemos un segundo puesto en Portugal, también en Superpesados. Hicimos un quinto puesto en el EMPRO y un quinto en el Europeo. Eran todo categorías de unos 10, 12 atletas, si no recuerdo mal, ¿vale? Y bueno, pues ya pues emprendemos otra vez etapa de volumen y hasta este año que hicimos, bueno, el regional salió francamente mal. Fue un campeonato que, bueno, las cosas no salieron como estaban planeadas. Al final tú sigues un papel y ese papel pues no siempre funciona, ¿vale? Y decidimos, como te digo, yo no entré en mis planes en decir hasta aquí, sino que hay que coger el toro por los cuernos, hay que paliar el problema y seguir. Empezamos, bueno, nos vimos en la tesitura de que en el calendario no aparecía ningún, se suponía que era el último regional que se podía competir en España. Luego sí es cierto que sale también el del europeo, pero bueno, no estaba en el calendario. Entonces era competir, si o sí competimos. Sale mal el campeonato, me doy una buena hostia. Continuamos temporada ya con internacionales, compito en Dinamarca, categoría de superpesados, éramos tres, ¿vale? Categoría dura, salía un alemán de 120 kilos y un venezolano muy, muy, muy bonito. ¿Tú en qué peso sueles competir últimamente? Yo en Dinamarca, en Dinamarca ya salí, mira, el Amix tiene el pesaje 110 kilos y medio, con una condición que no me gustó nada, o sea, no se va a repetir en la puta vida eso y lo digo claro, ¿vale? ¿Y a nivel...? Y después, y después en Dinamarca ya salgo con una buena rajada padre, con 105 kilos y medio que tiene el pesaje. Y decidimos, pues, a la semana siguiente de Dinamarca, yo volvía de Dinamarca de lunes y competíamos el sábado en Alicante, o sea, teníamos un margen de nada, de prácticamente cinco días, y decidimos salir en heavyweight. Decido coger y achucharme, a apretar los dientes a más no poder, que me las vi putas, literal, para dar el peso, me meto en heavyweight, que es hasta 102 kilos y consigo dar en el pesaje 101.900, yendo totalmente en ayunas, solo con la toma de diurético y un sorbito de agua, después de dar un puto paseo de tres o cuatro horas por Alicante, doy 101.9, entro en la categoría y gano el Bigman. Y gano el Bigman ganando a gente que había hecho buenos puestos en el Avis. De hecho, mi buen amigo Beñat, que compitió el Bigman, venía de ganar el Avis. Y yo pues gané el Empro. El Empro, perdón, el Bigman. Y una pregunta, ya a nivel deportivo y personal. En el Amix, si tú no te veías bien, ¿por qué finalmente decías salir y decir, va, me tiro? ¿Por qué, mira? Aún sabiendo que la cosa no podía salir a nivel. Hacía ya tres semanas, tres semanas antes de competir, que mi mujer me decía, esto no va, no estás tirando el agua como otras veces, no te termino de ver. Pero, por normativa, tú tienes que hacer un regional en tu país para poder competir los internacionales. Mi objetivo no era competir el Amix. O sea, tampoco voy a decir que me sudaba la polla porque, obviamente, tú vas a competir, sea el campeonato que sea, ¿vale? Y ya por respeto, obviamente, a todos los competidores, tú no vas a darte un pase. ¿Vale? Pero tenía que competir sí o sí porque mi objetivo no dejaba de ser competir los internacionales. Entonces, compito, sale mal, luego solucionamos el problema, ganó el Big Man y me quedo a nada de la tarjeta profesional. En ese campeonato ganó la tarjeta profesional el mismo tío que venía de ganar el mismo día la tarjeta en clase físico. O sea, el cabrón se llevó dos tarjetas profesionales. Yo eso no lo vi en la vida, pero bueno, se dio la situación y ya está. O sea, simplemente pues te quedas con eso y seguimos. Y vamos a Las Vegas a reventarlo. Y en Las Vegas, pues en una categoría de 21-22 atletas, ahora tengo un poco ahí la laguna, creo que éramos 21, quedó quinto. O sea, un top 5 y ya pues nos venimos a España con la alegría en el cuerpo, pero bueno, con un poco pues el eso de me cago en la puta el año que viene, ¿no? Pues, ojo el currículum que me has nombrado, ¿eh? El palmarés, ahí lo tienes. Es decir, esto es brutal todo lo que has dicho. Sí, pero al final tú con lo que te quedas, o por lo menos con lo que yo me quedo, es con lo que vas viviendo en cada preparación. Yo, por ejemplo, mira, aquí tengo la vitrina donde tengo las medallas y no las volví a tocar más. O sea, eso coge polvo. Eso no sirve de nada. Eso son hierros. O sea, tú te quedas con lo que vives en cada temporada. Y yo esta temporada viví el, no sé cómo llamarlo, el bullying o, bueno, al final somos gente que estamos expuestos en redes sociales y tienes una presión. Y yo viví en primera persona lo que mucha gente sufre hoy en día en nuestro país, que es el, 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 el sufrir una carga psicológica por parte de la, de la sociedad, que mucha gente pues cae en un pozo, ¿sabes? Por eso. Yo, afortunadamente, no caí por, 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 por la gente que tengo al lado y por, 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 por la cabeza que tengo. Yo recuerdo que, que me llegó hasta a mí. Que yo no tengo nada que ver con el culturismo. Me llegó hasta a mí. Porque, claro, me vieron que estaba por allí, por el AMIX y la gente me preguntaba, ¿qué le ha pasado a Sergio? Y yo decía, es que no sé ni quién es Sergio, casi. Es decir, no, no, no sé nada. ¿Qué ha pasado? No, que es su físico. Yo vi las fotos y lo meto y digo, pues si lo quiero para mí ese físico, que es brutal, ¿sabes? El culturismo, a diferencia de otras disciplinas, un fallo o un mínimo detalle, sí marca la diferencia. Si algo no va durante la preparación, eso se va a ver reflejado en el físico, en la tarima. ¿Entiendes? Y como digo, o sea, no hay ni un competidor en la historia de España, gente que haya marcado carrera, que no hayan salido como una mierda alguna vez en una competición. Y más si, como aquel que dice, te obligan a pasar por allí para poder acceder a internacionales. Al final tienes que pasar. Mira, yo siempre admiré muchísimo, y bueno, y lo sigo admirando, obviamente, a mi buen amigo Paco, Paco Bautista, ¿vale? El cual pues siempre me da y me dio muy buenos consejos. Paco, en 2011, no sacó un buen físico, y por eso, nada para poder decir, no, es que Paco... No, o sea, simplemente Paco hizo lo que tenía que hacer, y las cosas no salieron como tenían que salir. Cosa que le pasa en otras disciplinas. Si nos vamos al fútbol, Messi también falla penaltis, Cristiano también falla penaltis. O sea, todos alguna vez meten la pata, ¿vale? Pero lo difícil, lo difícil no es meter la pata, es meter la pata y seguir. Eso es lo difícil. Y eso se consigue con una buena cabeza y con buena gente. Y yo, afortunadamente, tengo muy buena gente a mi alrededor, gente cercana, y gente que no es tan cercano. O sea, tengo seguidores muy buenos, tío. O sea, yo recibí mensajes preciosos, ¿eh? O sea, es la palabra, preciosos. O sea, mensajes que te ayudan a ser. Igual que recibí también mensajes de gente mediocre, de gente que son fracasados, como decíamos. Porque tú eres un fracasado, tú eres un fracasado cuando tratas de frenar a otra persona. Yo jamás voy a frenar a una persona. Yo cojo, si tú ahora me dices, tío, Sergio, me cago en la puta, es que fui a competir a Inglaterra. Y tío, normalmente tiro 200 kilos en sentadilla con la punta del nabo. Y me puse a tirar 200 kilos y no salieron. Y yo te voy a decir, escúchame, tío, te metes en la puta cueva esa de loco de mierda que tienes, sigues entrenando como un cabrón y la próxima no van a salir 200, van a salir 220. Claro, sí, sí, sí. Pero no te voy a decir, buah, tío, menuda cagada, retírate, no vales. Eso es ser mediocre. Mediocre no eres tú que fallaste. Mediocre soy yo por decirte eso. Correcto. ¿Sabes por qué lo dije? ¿Sabes normalmente el perfil de gente que dice eso? Porque se ha quedado por el camino, porque no puede, porque quiere y no puede. Son gente que tiene una frustración en su vida, tío. Sí, 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 sí. Y luego te pones a investigar un pelín y te das cuenta que cuando era más joven, él hacía fuerza también e intentó hacer aquello, no pudo y lo dejó. Y ahora pues se dedica a tirar lo que hacen los otros. Sí, es un perfil normal. Que te digo una cosa, ¿eh? O sea, una persona que hace eso... Mira, yo como te digo, de este año me llevo muchas vivencias, ¿eh? Y muchas lecciones de vida, es la palabra. Y te das cuenta de que esa clase de gente muchas veces no son mala gente, tío. O sea, en la sociedad en la que vivimos, llegar a decir que eres mala persona, ya tienes que liarla bien parda, ¿eh? Para ser mala persona. Pero tú por decir, mami, que yo no valgo, que me tengo que retirar, tú no eres mala persona, tío. Tú eres una persona que tiene un problema. Y que igual deberías de abrir los ojos, o que te ayuden a abrir los ojos, y buscar una solución. Una solución en tu vida. ¿Entiendes? Porque cuando tu felicidad depende de tirar por el suelo a otra persona, es que tienes un problema. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora nos encontramos 2023. ¿Qué objetivos tienes para este año? ¿Se pueden decir o no se pueden decir? Porque sé que los culturistas sois un poco raros. Entre culturistas y las redes sociales, ¿no? ¿Qué objetivos...? Yo soy, mira si soy raro, tío, que soy de los pocos culturistas que no tiene tema tabú con la química. O sea, te voy a reconocer cualquier cosa, te voy a decir, no tengo tabú con la química, no tengo tabú en decirte objetivos, y prácticamente no tengo tabú en nada. Obviamente, soy una persona que le gusta tener su vida privada, como a todo el mundo, ¿vale? No te voy a decir las veces que follo a la semana. Pero sí que no tengo problema en contestarte preguntas relacionadas con la competencia. ¿Qué objetivo tienes de 2023? Y mi objetivo va a ser el de 2023, el mismo que el de 2022, y el mismo que tuve en 2021, que es la tarjeta profesional. Y voy a hacer todo lo posible por conseguir esa tarjeta. Desde que llegué de Estados Unidos, decidí volver a lo que vine haciendo en 2016. En 2016 probé los dobles entrenamientos, y a mí era algo que me sentaba muy bien. Entonces, este año lo planteé con Fran justo al terminar de competir. Tío, Fran, ¿cómo ves que ahora cuando ya lleguemos a Valencia, empezamos con las dobles sesiones, ajustamos tanto la etapa de post-ciclo, como ya terapia, alimentación, todo, a las dobles sesiones, y vemos qué tal va reaccionando el físico. Y llevamos desde que vine de Estados Unidos en diciembre, entrenando dos veces al día, seis días a la semana. Y a mí, personalmente, considero que me va de cojones. Porque a nivel anímico me siento bien, a nivel físico el cuerpo responde, a nivel mental estoy feliz porque hago lo que quiero. Tengo una mujer que vale millones porque no es que solo lo respete, sino que me anima a hacerlo. Yo siempre lo voy a decir que para mí mi inma no solo me hace mejor persona, sino mejor competidor, mejor culturista. Muy importante esto. Porque es una persona que no te frena, sino que te impulsa a ser cada vez mejor. Esto se nota mucho, tener a una persona. Eso vale más que esos hierros que hay ahí. Tú tienes a tu inma, yo tengo a mi Nuria, que aquellos días que no tengo ganas de ir a entrenar me obliga, que aquellas competiciones que he dicho es que no estoy muy bien, me dice o ganas o te vuelves a pie. Y de hecho, mira, el mes pasado yo me proclamé hombre más fuerte de España, en la final de la Liga Nacional de Fuerza. Y había una prueba que era yugo con 500 kilos, andar con 500 kilos en la espalda. Y hay una imagen, que te la pasaré por WhatsApp, solo para que la veas, que mi mujer está en una parte del pabellón porque ella se encargaba de la entrada, estaba echando una mano a hacer control de acceso. Y me tocaba salir a mí. Y ella sabía que yo lo podía hacer. Empecé y no podía. Se me caía el yugo. Pues hace un sprint que nunca más lo ha hecho ni lo hará en su vida, hasta ponerse a mi lado. Y yo recuerdo oír una voz de una chica gritándome a la oreja y cuando me giré la vi a ella. Y dije, pensé, como yo no gane esta prueba, no haga el récord de España, a mí me pega aquí. Y cuando terminé, la gente le aplaudió a ella. Y me lo dicen ahora. Dicen, tu récord es gracias a tu mujer. Y esto al final es lo que te llena más también de hacer lo que hacemos. Mira, llega un momento en la tarima en la que tú, o sea, suena a zumbado total, a ida de olla total, pero llega un momento que ya puede haber en el público mil personas que tu cabeza solo escucha una voz. Correcto. ¿Vale? Y yo llego a un punto, tío, que solo escucho a Inma. ¡Vamos, carita! Y eso, tío, eso te pone los pelos de... Bueno, los pelos no porque vas depilado como... Pero te lo pone todo de punta, ¿sabes? Te entra un beso por dentro, tío. Tío, mira, hay una cosa que yo cada vez me voy dando más cuenta, tío, en el mundo de la competición y, bueno, sobre todo, o por lo menos yo hablo de mi disciplina, ¿no? Y es que te das cuenta de que quien tienes al lado marca mucho la diferencia, ¿sabes? y te enseñan la competición. Yo creo que, si no me equivoco, yo creo que en cualquier disciplina, en el mundo de la competición, hablando de competición, la gente que tienes al lado marca un antes y un después en tu carrera y aprendes a valorar muchísimo a las personas, ¿vale? Porque son momentos en los que... Ya no te hablo del día de la competición en sí, sino todos esos meses o esas semanas previas a competir, pasas por un nivel de emociones, tío, de todos los tipos, ¿sabes? Desde el aislamiento, el que te metes en tu burbuja, ¿no? El que tengas alguna contestación con seres queridos y estar ahí, ¿sabes? Y estar ahí apoyándote. Yo, por ejemplo, este año, este año en esta preparación tuve la mala suerte, ¿vale? de no poder tener conmigo a amigos míos muy cercanos, ¿vale? Por circunstancias de la vida, ¿vale? Que los alejaron de mí en esa etapa de competición y que a día de hoy, o sea, ahora mismo, que vuelven a estar conmigo, ¿vale? Tío, o sea, te das cuenta de que te hacía falta esa gente, ¿sabes? Te das mucha cuenta. Y yo, sinceramente, a día de hoy, hablando de mi mujer, yo no sería el culturista que soy a día de hoy sin mi mujer. Porque ya te digo que es un apoyo diario. O sea, si yo consigo esos objetivos que tengo ahí en la cabeza, el día de mañana, yo siempre voy a decir y que ese 50% de la preparación se lo debo casi todo a Inma. Pues yo lo suscribo y le mando un abrazo a Inma desde aquí para que le siga apoyando porque yo te digo que te entiendo muchísimo en esto. Es fundamental para mí. Cambiamos un pelín de tema y es una cosa que me interesa mucho tu punto de vista. Yo hace poco que consumo culturismo, pero tenía la imagen de las competiciones de culturismo en un teatro con poca luz, solo con un foquito encima de la tarima. Y un tío en tanga y con aceite. Un tío en tanga y con aceite. Sí, claro. Entonces, llego este año, en 2022, llego al Amix a ver la competición. Me encuentro una sala de cine con todos, con butacas, la gente, con una pantalla, o sea, que se vea la pantalla detrás, que se veía todo perfecto. Claro, noté una evolución o algo diferente de lo que se estaba viendo últimamente. Claro, tú, supongo, eres muy joven, ¿has notado esa evolución en cuanto a las competiciones de culturismo? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo se organizan? ¿Qué es más espectacular puede ser ahora que antes? Hombre, yo viví la época en la que competía, bueno, había competiciones incluso en patios de colegio o el típico teatro de... El salón parroquial que se llama aquí, que es el salón que tiene la iglesia al lado para hacer el teatro. Y, joder, ahora ves espectáculos, bueno, aquí en España, tío, yo creo que tenemos la suerte de tener promotores que se dejan la pasta y las ganas, tío, en organizar campeonatos terribles en cuanto a iluminación, espectáculo, todo, ¿sabes? poco a poco también vemos el apoyo de marcas, del sector, el público, tío, también se vuelca muchísimo, el tema de las redes sociales, yo creo que en este aspecto también hace mucho bien, igual que hace mucho más en muchas cosas, también hace mucho bien en difundir todo, ¿no? Yo creo que ahora algo se iba a hacer de que incluso los mismos competidores, independientemente de la relevancia que tengan en redes, que tengan la oportunidad de poder incluso ganar una parte de dinero pues acercando un poco la competición, A familiares, amigos, público, etcétera. Esto me ha sorprendido mucho porque es un formato que veo yo muy bueno para ayudar a los atletas y de hecho lo implementa este año IFBB Pro Valencia que es el programa de embajadores de las competiciones, o sea que tú por ejemplo tendrás un código de descuento o un código para que la gente, tus seguidores, tus familiares compren esas entradas a través de ti y tú te puedas ganar algo. Yo te voy a ser muy sincero en este aspecto, ¿vale? Yo soy una persona, soy un competidor que tengo la grandísima suerte de que gracias a toda la gente que me apoya a mis seguidores, ¿vale? Las marcas o por lo menos los patrocinios me cubren gran parte de los gastos de una competición, pero hay gente y hay competidores en España muy buenos, tío, que no tienen esa suerte. entonces considero que un chaval hoy en día vivimos una época virtual en el que más que un título en una competición se va a buscar pues cuánta gente mueve según la red social, ¿no? Hay muchísima gente que no tiene un patrocinio por, no porque no sean fueras de serie, sino porque no tienen un tirón en redes, ¿vale? Y yo eso considero también que es en parte una, joder, es una putada, tío. Entonces, ¿qué es agente, tío? Por el simple hecho ya no de que, igual ese chaval o esa chica no te trae la hostia de público de mil sitios, ¿vale? Pero igual te está traiendo a su padre, a su madre, a sus primos, a sus tíos, ¿entiendes? Entonces, por el simple hecho de que traigan a esos familiares puedan ganar una parte de dinero que le cubra parte de los gastos de la competición que son muchos, ¿vale? Tinte, posi o bikini, entradas, inscripción, viaje, hotel, comida, todo. O sea, es una pasta. O sea, que se dé esa oportunidad yo creo que es un avance que te ganas. Sí, sí, yo cuando me lo plantearon me lo explicó IFBB Pro Valencia me lo explicó y dije qué buena idea y creo yo que más competiciones al final lo van a terminar implementando porque es una muy buena idea. Es más, te voy a decir una cosa. El día que si yo compito alguna competición este año en la que yo pueda sacar dinero con un código de descuento por que eso me pueda acarrear menos gastos en la competición, ¿vale? Yo voy a dejar muy claro de que yo el dinero que se saque con el código de Sergio Esteva vaya para el resto de competidores y no para él. Porque yo repito tengo la suerte tengo la suerte gracias a incluso a muchos de esos competidores que van a salir en la misma tarima que yo ya sea en la misma categoría o en otra categoría del cual sea bikini men clase culturismo ¿vale? Mucha de esa gente que compra con códigos de descuento los cuales yo percibo una parte o que esa marca me está dando X dinero o me cubre X gastos gracias a esa gente yo no me voy a llevar pasta de esa competición yo prefiero que ese dinero que se saque con el código de Sergio Esteva en vez de que vaya a los gastos de Sergio Esteva que probablemente ya estén cubiertos que vayan a ellos y eso lo voy a dejar muy claro lo dejo ya claro aquí y lo voy a dejar claro el día que compita si se va a hacer lo comentado bien pues dicho dicho queda estoy yo de de procurador estoy yo aquí de testigo vale vamos a ir terminando hay una cosa que me gustaría comentar contigo yo vengo del mundo de la fuerza la fuerza en el culturismo vamos a ver ahí los culturistas la gente del mundo de la fuerza de altorofilia de powerlifting de strongman vamos a decir que saltan al culturismo los físicos que presentan crees que tienen algo diferente se habla de la rocosidad se habla de no sé qué pasa primero te voy a decir yo soy culturista pero a mí me apasionan los deportes de fuerza vale de hecho te voy a decir más mi documental favorito yo podría decirte pumping iron o cualquier otro documental de culturismo generation iron 1 2 tal lo que sea no o sea mi documental favorito tío Born to Strong que yo creo que es un es que al que no le ponga los pelos de punta ver eso tío ver a a Eddie Hall su mujer llorando porque el médico le había dicho mira tío como sigas así la vas a palmar y el tío diciendo no 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 cariño tranquila este año voy a ganar el Arnold Classic por mis pelotas y me retiro y destrujo esa lucha de la montaña con con Eddie Hall tío fue brutal vale y yo estoy puesto mira te puedo decir más o sea competidores como Brian Shaw Jerry Pritchett 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 o joder o competidores a nivel nacional que coño que como dije o sea tenemos la gran suerte de tener culturistas enormes en nuestro país vale también tenemos la suerte de tener competidores en la liga de fuerza como eres tú o como es pues Carlos Strongman Tarraco que si no recuerdo mal tiene 14 14 campeonatos de España en en powerlifting puede ser sí 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 o coño Roberto Rodríguez también o sea yo que sé estoy un poco puesto un poco pero luego por ejemplo te digo así pruebas que a mí me mola ver vale aparte de bueno lo típico peso muerto el tema de voltear la rueda también me flipa o tirar lo de el tema de lo del camión creo que había aprovecho aprovecho para decir que en el AMIX de este año va a haber exhibición de arrastre de camión no puedo decir nada más creo que creo que no lo podía decir pero ya lo he dicho pero ya lo he dicho esa y me flipa la del cilindro tío la del cilindro me flipa muy buena la del cilindro pero no me ha respondido dime dime que se cuando llegan al culturismo que pasa con ellos porque si que se habla que los físicos que se obtienen con la fuerza luego cuando definen y van ya más al trabajo del culturismo se nota algo ahí hombre la base del culturismo vale el culturismo parece que que tiramos el deporte de fuerza los entrenamientos de fuerza y el culturismo la hipertrofia para tener una buena una buena hipertrofia hace falta una buena base de fuerza ¿entiendes? o sea para ser un buen culturista hace falta una base de fuerza para entrenar bien o sea con buenos resultados hace falta una base de fuerza entonces al final va todo ligado otra cosa es que luego un strokeman o un powerlifter o sea cogen el rumbo de la fuerza y el culturista coge el rumbo de su físico en el culturismo se juega un físico en la fuerza se juega un levantamiento ¿no? o una marca un objetivo pero al final es como te digo o sea en el caso de bueno respondiendo a tu pregunta un deportista de fuerza sea strokeman o sea powerlifter ¿vale? si decide encaminar el rumbo de la competición en cuanto a culturismo obviamente viene con una base de la hostia ¿vale? simplemente sería adaptar su entrenamiento adaptar su alimentación porque no tiene prácticamente nada que ver ¿vale? y yo sí que considero tío o sea es que hay culturistas como yo que sé David Henry o yo que sé Brans Warren Ronnie Coleman Ronnie Coleman venía de era populista o sea son gente muy fuerte que luego deciden pues tomar el rumbo del culturismo pero que perfectamente podrían ser seguir compitiendo en powerlifting ¿vale? entonces considero que sí tío que al final si se saben adaptar bien y eso les hace felices hasta el punto de tomarse todo muy muy en serio sí que considero que pueden tener una carrera deportiva de la hostia en culturismo bien pues me ha gustado saber que estás informado del mundo de la fuerza o sea no me lo esperaba esto y te lo agradezco que al final sigas tanto a los internacionales como a los nacionales que como te has dicho Roberto Rodríguez se está partiendo el lomo para arriba para abajo en la Strongman Champions League yo me estoy partiendo el lomo por aquí también ahora coincidiremos en una competición nueva que se llama el World Strongest Latino a nivel a nivel de culturismo los españoles se ha demostrado que están a nivel internacional muchos competidores quiero decir que cuando hablas de españoles dentro del mundo del culturismo hombre tú ponte tío que yo vengo de de Adog aquí en Valencia que no no hay un equipo de ni de culturismo ni de fuerza más fuerte que Adog en Valencia y mi buen amigo Nofre siempre fue levantador de peso o sea yo tengo visto un vídeo haciendo press de banca con 400 kilos que eso es una puta salvajada haciendo levantamientos de sentadilla o de o de o de peso puerto brutales entonces tengo gente cercana amigos muy muy cercanos que son familia que vienen del mundo de la fuerza entonces al final tú eso también te engancha a ti o sea yo te digo lo vivo de muy de cerca y me parece admirable tío o sea igual que igual que por ejemplo deportes como el como el crossfit hoy en día parece que hay mucha gilipollez con el tema el culturista es el día del crossfitero a mí me parece admirable tío o sea al final cada uno es bueno su disciplina y lo mismo que buscamos que que nos respeten en lo nuestro también hay que respetar a los demás pues Sergio ya te digo termino esta charla con muy buen sabor de boca y te voy a decir una cosa siempre os digo lo mismo vamos a hacer media horita llevamos una hora y lo siento la gente que lo está viendo siempre digo media horita media horita pam una hora y la verdad es que para mí ha sido un placer y te deseo lo mejor para este 2023 intentaré por todos mis medios estar en tu próxima competición sea cual sea me enteraré y desearte lo mejor a ti y a tu mujer también porque si a tu mujer le va bien seguro que a ti también te irá bien seguro y nada lo mismo y un placer bueno pues poder interactuar contigo y con tus seguidores conocer un poco más desde el lado contrario vamos a decir desde más adentro el Strokeman y coño tu preparador Carlos que es un buen amigo mío que también le mando un abrazo muy fuerte y un gran saludo pues coño saber que que uno de sus discípulos está llegando tan alto hasta el punto de ser el hombre más más fuerte de España no solo es un orgullo para mí como español y como y como atleta de bueno de culturismo vale sino pues tío también me pareces una gran persona y te mando mis mejores deseos en redes sociales en competición y todo tío perfecto vamos a dejar un minutillo por si hay alguien del chat que quiere hacer una pregunta aquí me comentan que si te molan el tema de los concursos de bofetadas hostia ahora mira nunca o sea nunca fue algo que dijese hostia voy a a ver esto ¿sabes? pero joder el que te diga que no mola verlo tío te está mintiendo ¿no? que creo que este año se va a hacer alguno aquí en España tío o sea sí que me molaría ir a verlo vale pues te puedo dar la información de primera mano porque uno de los organizadores soy yo hostia estamos organizando en Valencia junto pero tú tú le vas a dar una hostia a uno no yo estoy más de yo soy más digamos de organización de juez y todo esto mejor mejor tú calladito y ahí entonces vamos a montar y hay fecha es el 20 de mayo y será en en Valencia en el gimnasio de José Luis Tetín de ¿sabes quién es? sí sí pues va a ser allí y lo lo monta en boxea.es boxea.es titín y yo pues estamos detrás de esto y va a ser bastante pro o sea ya están saliendo las imágenes y está saliendo todo y será muy divertido si es que es más que invitado a participar si quieres yo soy muy pacífico yo me quedo viendo pero sí que me molaría ir pues estate atento yo te avisaré ya me encargo yo de avisarte cuando esté todo todo ya en marcha pues si puedo ni lo dudes perfecto Sergio pues bueno un placer y esta es tu casa siempre que quieras siempre tú que quieras charlar me avisas y charlamos un rato y nada tío a ver cuando te vienes por Valencia y tienes aquí una paella o piensa que invitar a un strongman a comer es complicado tienes que estar muy seguro de que la paella va a ser por lo menos para 10 bueno si tú luego invitas a la horchata yo te invito a la paella no te preocupes te iba a picar un poco pero he recordado que tú no eres valenciano valenciano te lo digo porque yo soy del delta del Ebro que es zona de producción arrocera competencia de Valencia de la albufera somos competencia muy grande yo soy arrocero o sea yo trabajo en el campo cultivando arroz y hay mucho pique con los valencianos pero a ti no te puedo picar porque como eres de Valencia pues no tiene sentido bueno bueno pero yo también lo siento aquí bueno pues la mejor paella es la de aquí bueno Sergio un abrazo y esta es tu casa un fuerte abrazo tío hasta luego chicos venga hasta luego vale chicos me despido de Sergio en privado no os mováis y vengo aquí en un momentito un minuto no os mováis no os mováis en un minuto y aquí antes de todo que me ha divertido Gracias.